Ella puede ser la que me salve, la que me lleve al campo a perder el tiempo En el interior, ciudad de la costa, si cuelgan un puente en mi cabeza todo funciona Y además, sos lo mejor, preferís reír a morir Ya se, perdí la cuenta y ahora está buscando en eso poco que deja Ya se, perdí la cuenta y ahora estoy buscando en eso poco que deja Ah, ah En la ciudad, sentí al conocerte, saltaste de un árbol, no te vi, caíste en mí En el interior, no cierran las puertas, confían en algo más allá, después de la siesta Y además, sos lo mejor, preferís reír a morir Ya se, perdí la cuenta y ahora que olvidaré esto un problema Ya se, perdí la cuenta y ahora que no regresando No regresar No, no, no regresar